El soporte en la cumbia Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alejarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento, de todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Maldito Medina Ven a ese sabor, ven a ese sabor Cumbia Música Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alejarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento, de todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Música 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.